Una nueva alerta para evitar engaños y extorsiones se lanza por parte de la Oficina Municipal de LACE con la Secretaría de Relaciones Exteriores, debido a que algunas personas están perdiendo su dinero a través de páginas apócrifas. A pesar de los constantes llamados y anuncios de parte de la autoridad para que los ciudadanos eviten depositar el dinero en tiendas de autoservicio OXO, hay quienes están cayendo y pierdan importantes cifras. Como ya se ha explicado con anterioridad, en Internet existen páginas falsas en las que se promete el trámite del pasaporte mexicano. Se ostentan como tramitadores de servicio o suplantan a la propia SRE con tal de quedarse con el dinero de cualquier incauto que no se dé cuenta del engaño. Tan solo esta semana una persona depositó 5 mil pesos y al acudir a su supuesta cita se da cuenta que no estaba agendado, pues nunca estuvo en contacto con la dependencia federal, sino con estafadores. Lamentablemente se trata de un caso que resulta constante y por ello, las autoridades reiteran el llamado para que las personas interesadas en un pasaporte solo realicen los pagos en instituciones bancarias y realicen el trámite a través de la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.